Tira, tira, tira Mencionamos un solo de esos Agarramos el auto o vamos pata Vamos pata Yo iria aca Atentos a las coordenadas Gente aca Indicando punto de reunión Te pidieron caja Te pidieron UAB enemigo arriba Gente me disparan Oh si, 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 lo vi Un hostil detectado Si, arriba Por el aire, que lindo